Señora, seguidme, hemos arreglado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que a todas las vallas que se trajeron, se toman algo muy importante, que se llama vallas. Así que, todos los que están apoyados en la valla, levanten la mano, las dos manos por favor, también. Señora. ¡Señora! Ahora hacemos algo fundamental para la vida, algo fundamental para la vida, que es viento. ¿Listo, venga? Para tu papá, Tati. Estamos haciendo por allá. ¡Viste, sí! ¡Mano! ¡Mano! ¡Suscríbete al canal!